Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es underground. Oye mira nena, menea la cadera y prepárate para... Que franquí voy mientras te cantas de subir esa falda y derrama mi senda. Oye mira nena, menea la cadera. Que franquí voy mientras te cantas de subir esa falda y derrama mi senda. Por eso... Púyala, puyala. Púyala, gritar pa' que se acuerde de ti por eso. Púyala, puyala. Si pasa por aquí. Y a la gritar pa' que se acuerde de ti, mueve ya. Si. Que franquí voy ya está aquí, mueve ya. Si. Que hongri ya está aquí, vicky, vicky. Ella sí lo sabe mover. Para eso que todo el mundo, ella la quiere ver y vicky, vicky. Ella sí lo sabe mover. Y le enseñé yo. Y ahora, si no te gusta el reggae, pues móstate aquí. Y vete pa' la playa, pero con un G3 pa' que te... Vamos a mover ahora con vicky, vicky pa' que aprendan con mi swing. Y ya tú sabes, si. Que franquí voy ya está aquí, mueve ya. Se ve las caderas, mamita, y yo se la vi grande. A esta chica, y yo se la vi grande. Y dijo, te digo algo en serio. Yo no quiero amores como Lee Salón. Pero si quieres, consiguete un condo. Y págame un jordón. Ajá. Te digo algo en serio. Yo no quiero amores como Lee Salón. Pero si quieres, consiguete un condo. Y págame un jordón. Muevete así, que jocli ya está aquí, muevete así. Que franquí voy ya está aquí, muevete así. Muevete así, mueve las caderas, mam. Voy acá. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Tu amor es tu quimil. Y todos lo saben, tu novio es tu nombre que lo debe saber. Algún día tu amor, él lo debe perder. Todo lo que pasó, lo tiene que comprender. El amor que estuvo junto, hoy se puede romper. Escúchame linda chica, a ti te quiero yo hablar. Te presto a tu ojito, a ti te quiero besar. No te distrutes en mí, ya puedes enamorar. A la vez que te metes yo me voy a llorar. Yo digo que tu amor a mí me puede matar. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Yo puedo recordar aquella lección. Cuando esa chica le prestó a mi corazón. Nosotros tuvimos una conversación. Cuando te toqué, presenté una tentación. Besarla, amarla es toda mi pasión. Es prenda y rubén, perfecta combinación. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Tu amor es tu quimil. Y no lo puedo conceder, amor que es imposible, jamás yo lo puedo conceder. Muévete, muévete, muévete que ya llegue. Y dice muévete, muévete, muévete que ya llegué A quien le gusta el blon Y dice daddy daddy eh, daddy daddy oh Que te gusta más un botito bombón Una mano hacia el cielo y otra póntela en el huevo Y dice daddy daddy eh, daddy daddy oh Que te gusta más un botito bombón Una mano en la zona y la otra póntela en la estspace Y dice daddy daddy eh, daddy daddy oh Que te gusta más un botito bombón Muévete, muévete, muévete que ya llegué A quien le gusta el blon Y dice muévete, muévete que ya llegué A quien le gusta el blon Brutalidad, brutalidad a la raza humana hay que respetar Brutalidad te digo brutalidad, la raza humana hay que respetar En un grupo se pudieron agregar 12 billetes que querían asaltar El hombre era el Banco Popular, hicieron la reunión y empezaron a planear A Miki le dieron una K47, al hermano le regalaron una K57 Entre todos tomaron la decisión, hicieron el pacto de la asociación El grupo son mafia brega de corazón, llegaron al banco y cometió la misión No había confusión, tampoco condición, robar todo el dinero era la solución Este lunes iremos para allí, después todo el dinero vamos a repartir Brutalidad, brutalidad a la raza humana hay que respetar Brutalidad te digo brutalidad, la raza humana hay que respetar Dijeron, dijeron, este es un asalto, así que todo el mundo que hace la mano En el lugar había un agente estatal, llamó a la policía del Distrito Nacional Los del cuartel eran desaturación, el aviso del plan era una explosión Cerraron la redada y pudieron encontrar, 5 de ellos iban a saltar 7 de ellos querían liquidar con la meta psicobra y directo a matar A todo aquel que se les quería pegar Las vagas de tiro le empezaron a tirar, la guerra parte horas, todo durar Capturaron uno de ellos, lo llevaron a llamar Otros de ellos muertos los fueron a velar Sus padres lloraban, las madres sufrían, decían esto no es lo que mi hijo me decía Mi hijo me amaba, mi hijo me quería Con el gran Dios, ahora tiene una cita en el cielo, en el infierno Que Dios me lo bendiga, Dios conoce, tu alma, también tu corazón Tu puedes ser muy mal y Dios te da la salvación No te dejes llevar, por lo que diga tu gente Humilde de corazón, hasta la muerte Y no te dejes llevar, por lo que diga tu gente Humilde de corazón, hasta tu muerte Eso es lo que tiene que fumar la azafata Pa' que en el labio se me ponga bien Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera Pa' que me cure con sus preciosas caderas Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina Pa' que se me ponga bien esa rima Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero Pa' que me construya una mansión hasta el cielo A Tandara, Frankie Boy acaba de llegar Tandara, Frankie Boy no te va a cantar Tandada, otra vez te comí el canto Tandada, mi nena a mi me quiere tanto Que yo no puedo, para que yo no pueda parar Por eso muchachita tu tienes que escuchar A Tandara, Frankie Boy no te va a cantar Llegó así que mueve el hulo Brinque, brinque, rinque, alce la voz Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo Brinque, brinque, mira quién está aquí Brinque, brinque, mueve la cinturita Brinque, brinque, mira quién está aquí Brinque, brinque con su reggae music Es Frankie Boy que te viene a cantar, nana Es Frankie Boy que te viene a pregonar, nana Mueve para atrás, nana Que Frankie Boy ya no te viene a cantar Con mucho ritmo y sabor, va a hacerte mover Escucha mamacita, tú tienes que entender Que esto tú lo pediste, te lo traigo otra vez Es Frankie Boy con playero, DJ a dandada Frankie Boy acaba de llegar, dandada Frankie Boy ahora te va a cantar, dandada Otra vez te comí el canto Mi nena a mí me quiere tanto Que yo no puedo, para que yo no pueda parar Por eso muchachita tú tienes que escuchar Yo creo que brinque, brinque, rinque Arce la voz, Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo Brinque, brinque, rinque, rinque, rinque Arce la voz, Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo Saludo a la gente de Humacao Esas gatas me las tienen virao Este Frankie Boy es que se viene a cantar Oye muchachita tú ya tienes que menial De nuevo ahora vengo de matar Estúpido te tienes que quitar Oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá Oye Elisa, oye Elisa aquí estoy yo Ajá Ya va el carajo que otra vez Mi socker pero es que ya tú sabes Quizá quiere money y se va a montar Dice Ah pero esta rima aquí estoy yo Es el cantante que pediste Frankie Boy Y Elisa Love que es 38 yo Y me llamo y bien hipócrita me saludo Hey Frankie yo no voy a cantar Así que mueve Vicky, Vicky, ella es la clave Ella es Frankie Boy así que ya tú sabes Y ya empezó mi show Manos arriba Si entras a mi casa Uh no hay salida Y ya Másate aquí Y este Frankie Boy es así Muévete así Y si te moja es que te beso bien fresh Ajá Y si te moja es que te beso bien fresh Ajá Y si te moja es que te beso bien fresh Ajá Ponme la canción otra vez Dice Mueve pa' atrás digo mueve pa'l frente Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente Este Frankie Boy es que canta pa' ti Uh Mira como mueve la chica sexy sexy Otra vez te comí el canto Por eso es que mi nena me quiere tanto Y no me espanto Así lo mío es cantar Si no pregúntale a mi gente Que lo pongo a gozar y a cero Persígueme 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 Sígueme Sígueme Escucha el dembow Como suena el timbal Ella baila en Puerto Rico y disfruto en Panamá Escucha el dembow Como suena el timbal Tu desea rubén Tu estilo original Te estoy albombocla Este es mi tiempo Las calles siempre gritan cuando escucho a mi voz Te estoy albombocla Este es mi tiempo La gente ya buscó Están en mi show Alza tu mano Llama del que esperó Cristo es primero Rubén Segundo En la tabla de honor Tengo mi posición Un saludo muy amable Al pueblo que me apoyó Por el viejo San Juan Comística caminaré Una buena experiencia Él tocó toda tu piel Ella me pregunta Yo le voy a responder ¿Quién fue su hombre? ¿Y de quién fue ella mujer? Muevelo Esta es mi inspiración Mi arma es letal Mi voz es feroz Todos en la pista Se quieren divertir Playero Cuarenta Tú lo sueles elegir Muy baja Muy baja El cuarenta Iré por él La papá Aquí voy a vencer Persígueme 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 Sigueme Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel Que sea tu amigo Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel Que sea tu amigo Me proclama Rubén Saco Benazos, solicito al mejor en su gran actuación Si en la nueva era la competencia murió, que suban el volumen que en 40 salió Persígueme, 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 sígueme Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí Muévelo para mí, báilalo solo aquí Rubén, de esas baratico que rega móvil Báilalo para mí, muébelo para mí, nuevo estilo directo para seguir Báilalo para mí, disfrútalo solo aquí Con playero vengo a combatir, en Villa Cris me escucharon a mí Los de la colectora me suelen preferir, un grupo de voces me escucharon A mí con tu playero pone ritmo, el 40 va a seguir Persígueme, 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 persígueme Persígueme, 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 persígueme Gracias por ver el video